Estás escuchando La nueva era de la música tejana Tejano en Lidl Radio Cuando te conocí No miré La mujer en ti Y ahora que estás junto a mí He realizado que tú eres para mí Tú eres para mí Y ahora que tú eres mi mujer Encontré lo que nunca imaginé Un amor que es verdadero Y un amor que a mí me hace feliz Estoy contento contigo Estoy contento contigo Como nunca había sentido Sin ti yo estaba perdido Sin ti yo estaba perdido Contigo ya me encontré Amor, ay amor Te quiero con todo mi corazón Amor, ay amor Tú eres mi gran amor Estoy contento contigo Estar contento contigo Como nunca había sentido Sin ti yo estaba perdido Sin ti yo estaba perdido Te quiero con todo mi corazón Venís mirar en el mar